En esta sesión de trabajo vamos a presentar un ejercicio con el método de Frobenius. Estamos en el tema 2, primeras técnicas de solución. Lo que vamos a revisar es plantear un problema de una ecuación diferencial de segundo orden, revisar algunas propiedades de esta ecuación, identificar si presenta puntos singulares regulares, y en caso de que esto sea así, pues podemos ocupar el método. Y entonces obtener ya sea una o las dos soluciones a la ecuación diferencial. El enunciado con el que vamos a trabajar es el siguiente. Tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, y se nos pide que mediante el método de Frobenius podamos resolverla, obviamente obtener una o las dos soluciones, pero también considerando que el coeficiente a0 es distinto de 0. Bien, entonces como primer paso lo que tenemos que revisar es la existencia de puntos singulares regulares o irregulares. Volvemos a señalar que, en dado caso que tenga puntos singulares regulares, la ecuación, entonces será posible utilizar el método de Frobenius, y al menos tenemos garantía de que existe una de las soluciones. En caso de que tengamos un punto singular irregular, pues ya no será posible ocupar este método de Frobenius. Bien, vamos a considerar ahora entonces esta ecuación diferencial, que es la base para determinar que un punto sea regular o no. Para dos funciones, p de x y q de x, cuando se evalúan estas dos funciones en el límite, cuando x tiende al punto, en este caso x es igual a 0, si las funciones son analíticas, entonces podemos ocupar el método de Frobenius. Y entonces recordemos que nuestra expresión es la siguiente, 3 por x por la segunda derivada de y más y' menos y igual a 0. Entonces si comparamos con la expresión de arriba, no tenemos la expresión y tenemos que hacer entonces un ajuste algebraico para poder llevar esta expresión a la primera forma. Y entonces lo que tenemos que hacer es, para la primera parte donde se involucra la segunda derivada de y, multiplicamos por un 1, que es x entre x, de tal manera que tendríamos el factor x cuadrada. Y el término que involucra la derivada de primera orden de y, multiplicamos también por un factor 1, x entre x. Y entonces de esta manera tendríamos que ya la expresión que tenemos, hemos recorrido ese factor 3 entre x para la primera parte y vemos que coincide con x cuadrada por la sombra derivada de y. Después tenemos un factor 1 entre x, pero ya tenemos nuevamente el factor que nos pide la ecuación diferencial, x por la derivada de primer orden de y, menos y igual a 0. Y entonces para simplificar y quitar el primer factor 3 entre x, lo que hacemos es propiamente dividimos entre toda la ecuación entre 3 entre x. De tal manera que nos quedamos con el primer factor x cuadrada por la segunda derivada de y. Y después tenemos un factor x entre 3x, que veremos que es un tercio. Y vean que aquí también se afecta el último término, para y. Tenemos un factor x entre y. Y de esta manera pues hemos identificado quienes son las funciones p de x y q de x. Y tendríamos lo siguiente, p de x pues sería una función constante, un tercio, mientras que q de x sería esta función x entre 3. Y pues procedemos a evaluar el límite cuando x tiende a 0 de estas dos funciones. Y entonces vemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función constante, un tercio, existe y vale un tercio. Pues sabemos que p de x es analítica. Y quiere decir que podemos representar a esta función constante, un tercio, en términos de una serie de potencias. Y el segundo límite de q de x, cuando tomamos el límite cuando x tiende a 0 de esta función x entre 3, el límite existe, vale 0, por lo tanto q de x también es analítica. Entonces al ser las dos funciones p de x y q de x analíticas, podemos determinar que x igual a 0 es un punto singular regular. Y por lo tanto podemos ocupar el método de Frobenius para calcular o determinar la solución o las dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden. Y una vez establecido este punto procedemos a ocupar el método de Frobenius y el primer paso que tenemos que hacer es considerar que tenemos una solución en términos de una serie de potencias. Y de x va a ser igual a esta suma desde n igual a 0 hasta infinito de unos coeficientes a n que multiplican a la variable x elevado a una potencia n más r. Y pues lo que tenemos que hacer ahora, considerando esta solución, podemos obtener la primera derivada de y y la segunda derivada de y para poder sustituirla en la ecuación diferencial. Este paso lo hacemos de manera inmediata y es muy sencillo. Obtenemos ahora en este caso también una serie infinita de coeficientes a n que multiplica a lo que era la potencia de la variable x, n más r. Pero vean que ahora de acuerdo a la regla de diferenciación tenemos una variable a una potencia pero le restamos una unidad. La segunda derivada, el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos ahora un segundo término, n más r menos 1 y la potencia de x se reduce en una unidad nuevamente. En este caso quedaría en términos de n más r menos 2. Ya con estos tres valores procedemos a sustituirlos en la ecuación diferencial. Y aquí ya tendríamos la equivalente expresión utilizando series de potencias a partir de una suposición de la solución y. Y bien, ahora ya una vez conocida esta expresión lo que tenemos que hacer es realizar la mayor simplificación posible de esta expresión. Tenemos términos n más r que multiplican a n más r menos 1. En la primera suma vemos que tenemos un factor 3 por x y esa x, bueno, el factor constante 3 y la variable x las introducimos en la suma y esto va a afectar al coeficiente de la variable x que tenemos. Y es lo que vamos a hacer. Vemos que ahora ya tenemos un factor 3 que multiplica a n por lo demás y la variable x tiene una potencia n más r menos 1. Vemos también que en el siguiente renglón tenemos una potencia n más r menos 1 y vemos que la idea natural sería agrupar estos factores pero se recomienda ampliamente que se puedan simplificar y factorizar lo más posible para entonces tener un manejo mucho más sencillo y más inmediato que estar manejando expresiones cada vez más extendidas. El último término que tenemos menos la suma de n igual a 0 hasta infinito de coeficiente a n por x elevado a la n más r no lo podemos factorizar porque no corresponde a la misma potencia de la variable x. Y entonces procedemos a hacer esto. Hemos factorizado los coeficientes correspondientes a la potencia x elevada a la n más r menos 1 pero vemos que también dentro de los corchetes tenemos un posible factor que sería el coeficiente a n que multiplica a n más r podemos agruparlos y entonces reducir nuestra expresión. Aquí hacemos una señalización nuevamente en cuanto al signo de la expresión cuando dividimos el renglón ya lo habíamos comentado en la presentación anterior si yo tengo un más y que cierra el renglón con un más y en el siguiente renglón inicia con un menos la expresión que tenemos abajo se está restando de la primera y recuerden que lo habíamos comentado para tener esa congruencia en cuanto al manejo de los signos. Entonces tengan cuidado ustedes al momento también en que estén manejando los signos para que de esa manera sea correspondiente con el desarrollo. Bien, entonces simplificamos los coeficientes y tenemos lo siguiente hemos factorizado el an por n más r que multiplica a dos cantidades el 3 por n más r menos 1 y luego le sumamos un 1 y entonces también aquí ya podemos reducir lo que tenemos entre estos paréntesis de tal manera que la expresión se vuelva a ser más corta que es lo que tenemos aquí hemos multiplicado el 3 por el factor n más r menos 1 que daría menos 3 pero tenemos al final un más 1 entonces la expresión se simplifica y de esta manera pues ya tenemos una simplificación mayor y que pues esperaría que ustedes tengan la oportunidad de realizarla y realizarla de esta manera siempre teniendo cuidado con el manejo de los términos que podría pensarse que es una primera complicación pero bueno, ya la libramos esa complicación viene una segunda complicación que tiene que ver con el manejo de los signos perdón, con el manejo de las potencias de la variable x Bien, entonces también ya estamos en un paso en donde tenemos que considerar lo que nos dice el enunciado en este caso el coeficiente a0 es distinto de 0 y entonces lo que podemos hacer es obtener este coeficiente de la suma con la potencia menor es decir, en cuestión de la suma que presentamos hace un momento de la que lleva la potencia n más r menos 1 y entonces lo que hacemos es lo siguiente exactamente hemos aquí presentado el primer coeficiente ya a0 que está multiplicado por ese factor r por 3r menos 2 y vean que estamos anotando la variable x r menos 1 esto lo obtuvimos al hacer n igual a 0 y entonces el siguiente término ya correspondería a la suma pero ahora la suma ya no inicia en 0 inicia en n igual a 1 y entonces ahora nuestro coeficiente sigue siendo los mismos pero vean que ahora la potencia de la variable x es n más r obviamente ya el haber extraído de la suma pues le reduce una unidad la potencia el último término sigue siendo el mismo y bien, entonces vemos que ahora ya tenemos también una facilidad en cuanto a que tenemos dos términos de dos sumas con una variable x elevada a la misma potencia n más r y podríamos pensar que ya al tener esto se genera un factor común pero hay un detalle no podemos hacer nuestra factorización ya que el índice n en las sumas tienen distintos valores en la primera tiene un valor de n igual a 1 y en la segunda n igual a 0 y para proceder a realizar la factorización se requiere que ambas sumas tengan exactamente el mismo valor inicial y como podemos resolver esto vamos a verlo aquí en este diapositivo estamos haciendo la observación que acabamos de comentar y entonces pues tenemos que llevar esta expresión de tal manera que los índices de las sumas comiencen en el mismo valor en este caso n igual a 0 y para ello vamos a ocupar la siguiente propiedad de las sumas que ustedes podrán haber visto en su curso de álgebra nos dice que si tenemos una suma que comienza en un índice n igual a k una función que depende de n pues va a ser igual vamos a recorrer el índice a n igual a 0 cuando sumamos ese valor de k a todos los elementos de n y entonces si hacemos esto lo que vamos a obtener el primer factor que tenemos con el coeficiente de 0 ya no está en la suma entonces a este factor ya no le hacemos ningún cambio pero si lo que vamos a obtener ahora es que en la primera suma vean que ahora estamos modificando el valor de n igual a 0 y entonces en los siguientes términos donde aparece un n le vamos a sumar un 1 entonces ahora nos diría que el coeficiente a n más 1 es multiplicar a esta serie de factores teníamos un n más r pero ahora se convierte en un n más 1 más r y después otro factor un producto que era 3n pero ahora se convierte en 3n más 1 más 3r menos 2 y está elevado bueno, está multiplicado por la variola y que es elevada a la potencia n más r el segundo término se mantiene igual, sin cambio pero ahora sí ya tenemos este segundo requerimiento cumplido de que tenemos dos sumas que inician con el mismo valor del índice y además tienen la potencia de la variola x exactamente la misma y entonces de estas dos expresiones podemos agruparlas y tendríamos ahora nuestra expresión ya en términos de una sola suma vean que ahora hemos factorizado pero no hemos agrupado en términos de la potencia n más r y de esta manera ya tenemos la expresión desarrollada de tal manera que vamos a obtener dos elementos importantes para nuestro desarrollo del método de Frobenius y que precisamente lo indicamos aquí pero recuerden que requiere la mayor simplificación en términos de la expresión la factorización también llevarla a lo más posible a una misma potencia y entonces ya con esta expresión es donde podemos identificar la ecuación de índices y a partir de ella obtendremos las raíces para entonces posteriormente ocuparlas en la regla de recurrencia entonces todo este paso vean que ahora finalmente se convierte en un paso completamente algebraico pero necesitamos tener mucho cuidado en el seguimiento mucho detalle para evitar llegar a una expresión que vamos a comentar que lo más seguro es que si tuvimos por ahí un detalle pues nos lleve algo que no va a ser congruente y pues tenemos que revisar nuevamente todo nuestro desarrollo bien entonces algo que también menciona el método de Frobenius es que todos los coeficientes de la serie deben de anularse entonces bajo esta premisa pues el primer término de la expresión anterior nos dice que pues este producto del coeficiente de A0 por el factor R por 3R-2 que está multiplicado por la variable Lx elevada a la potencia R-1 pues tendría que ser 0 pero aquí recuerden que el enunciado también nos dice que A0 es distinto de 0 por lo tanto la única manera en la que se satisface esta expresión es que esta cantidad entre corchetes tenga que ser igual a 0 debe ser igual a 0 y de esta manera hemos llegado a lo que se conoce como la ecuación de índices y entonces hay que revisarla y encontrar las raíces y para esta expresión vemos que tenemos un producto de R por 3R por ahí hay una R cuadrada y entonces pero podemos identificar perdón inicialmente la primera raíz tenemos un R que multiplica algo entre paréntesis entonces para que eso sea 0 si sustituimos R igual a 0 pues obviamente ya tendríamos una primera raíz y la segunda raíz sería lo que tenemos dentro del paréntesis igual a 0 y entonces tenemos las dos raíces vamos a ponerles un subíndice para identificar la primera raíz R1 es 0 la segunda raíz R2 es igual a 2 tercios y entonces una vez obtenidas estas dos raíces pues ahora procedemos a ocupar la relación de recurrencia para determinar las soluciones para nuestra ecuación diferencial y tenemos que ocupar el valor de R1 y R2 entonces la regla de recurrencia va a quedar modificada al ocupar los valores de estas raíces y bien entonces también lo que hay que hacer precisamente lo que acabo de comentar es que seguimos ocupando el supuesto de que todos los coeficientes de la serie se deben anular entonces todos los coeficientes del término X con potencia X elevada a la N más R pues deben de anularse entonces todo lo que tenemos entre los coeficientes de la suma pues sería 0 y de ahí podemos separar que coeficiente A N más 1 pues lo vamos a obtener a partir del coeficiente A N en el numerador y en el denominador tendremos una expresión pues para el valor de N que tenemos que ir modificando y R pues va a ser el valor de la raíz que estemos ocupando y una vez definida la regla de recurrencia lo que tenemos que hacer es sustituir la raíz y después evaluar para distintos valores de N entonces vamos a empezar a determinar la primera solución vamos a llamarle Y1 para poder identificar que en este caso vamos a ocupar la raíz R1 entonces al ocupar el valor de la primera raíz R1 que vale 0 la regla de recurrencia pues lo que hacemos es sustituir el valor de R igual a 0 en la expresión en el denominador y nos quedaría esta expresión que nos dice que el coeficiente N más 1 lo vamos a obtener a partir del coeficiente A N dividido entre este denominador N más 1 por 3 N más 1 y el siguiente paso pues va a ser evaluar esta expresión para los valores de N igual a 0 1 2 3 etc y entonces podemos comenzar con N igual a 0 esto nos determina el coeficiente A1 y de acuerdo a la regla pues encontramos que tenemos el coeficiente de A0 por el producto de 1 entre 1 esto es A0 para N igual a 1 nos determina el coeficiente A2 y esto sería el valor de A1 entre el producto de 2 por 4 pero va a ser una norma y una regla que deben de seguir que todos los coeficientes tienen que estar expresados en términos del coeficiente inicial en este caso ya conocemos A1 sería A0 sería A0 entre 8 para el valor de N igual a 3 perdón N igual a 2 nos determina el coeficiente A3 en términos del A2 y en este caso sería A2 dividido entre 21 pero como A2 ya lo conocemos en términos de A0 pues seguimos haciendo la expresión en términos de este coeficiente A0 lo mismo para el siguiente caso y de esta manera pues podemos seguir calculando distintos coeficientes y aquí hay que hacer una observación también tendrán que revisar la medida de lo posible cuando los valores de los coeficientes tengan un cierto comportamiento una cierta estructura que pueda ser representada obviamente en términos de una función conocida es decir el desarrollo de una serie lo podemos también obtener en términos de una función conocida ya sea una función trigonométrica un seno un coseno una función exponencial un logaritmo en algunos ejercicios va a ser posible reconocer esas funciones y entonces podemos intercambiarlas ya no ver un desarrollo de términos en series sino ver la expresión de una función no es algo que aparezca de manera natural sino que entonces tenemos que revisar con mucho detalle y cuando sea posible entonces también pues ocupar esas propiedades otro punto importante es que por ejemplo pueden expresar ustedes a 2 a 3 a 4 en términos de una operación simple pero volvemos a insistir que normalmente esperamos encontrar todo en términos de el coeficiente que si conocemos a 0 a 0 a 0 y al tener ya algunos valores de coeficientes entonces podemos presentar la primera solución y sub 1 de x va a ser igual a la suma de esta serie de tal manera que pues ahora podemos agrupar ese coeficiente a 0 y lo podemos agrupar de la siguiente manera y 1 de x va a ser una constante c 1 recuerden que al ser a 0 un valor distinto a 0 pues sin pérdida de generalidad podemos también determinar esta constante c 1 y después agrupamos los coeficientes en términos de una serie en donde la potencia de x va cambiando y esta sería la primera solución de la ecuación diferencial la siguiente parte pues correspondería el desarrollo utilizando la segunda raíz en este caso dos tercios y en este paso se necesita ajustar la regla de recurrencia entonces aquí tenemos la regla de recurrencia la misma de an más 1 va a ser igual a un cociente de an entre algo que tenemos como denominador y ahí hay que hacer el ajuste tenemos ahora n más dos tercios más 1 que multiplica a 3n más 3 por dos tercios más 1 y entonces al hacer la simplificación aquí ya nosotros hicimos una abreviación algebraica y pues ahora la regla de recurrencia va a estar por esta expresión vean que es distinta a la regla de recurrencia que obtuvimos con la raíz 1 y de nueva cuenta vamos a evaluar para n igual a 0 1 2 3 etcétera y volvemos a encontrar lo siguiente aquí para n igual a 0 pues ahora el valor de coeficiente a 1 va a ser igual a a 0 entre 5 para n igual a 1 pues me determina coeficiente a 2 va a ser a 1 entre 16 pero como ya conocemos a 1 pues ahora los sustituimos y de la misma forma que en la primera solución con la raíz 1 podemos obtener los distintos coeficientes nuevamente con una serie de 2 3 coeficientes pueden ustedes quizá identificar alguna expresión en términos de una función conocida pero si no pues bastaría con que representaran los primeros 3 o 4 coeficientes para la expresión y de esta manera pues lo que tenemos es la segunda solución que ahora podemos expresar en términos de esta suma recuerden que la solución y que propusimos al inicio era una suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n por n más r pero ahora r pues es la segunda raíz 2 tercios y aquí hay que hacer un ajuste nada más un ajuste en cuanto a la la expresión podemos dejarlo de la siguiente manera y2 va a ser igual a x a las 2 tercios con potencia 2 tercios que multiplica la suma infinita de n igual a 0 hasta infinito y vemos que nuevamente la suma involucra los términos del producto de y coeficiente a n por x elevado a la n que es exactamente lo mismo pero lo que ahora tenemos es una representación entre paréntesis de estos términos y vean que pues finalmente tenemos ahora los coeficientes a 0 a 1 a 2 etcétera que ya los obtuvimos en términos del a 0 y esto lo podemos ahora entonces también representar una constante c2 que es lo que vemos en la siguiente diapositiva la solución y2 va a ser igual a esta constante c mayúscula 2 que multiplica a x elevada a 2 tercios y vean que entre corchetes tenemos ahora nuevamente nuestra serie en términos de una serie que va incrementando el valor de la potencia de x y en la parte del factor el que corresponde y de esta manera ya tenemos la segunda solución que es linealmente independiente de la primera eso es algo que también ustedes podrán identificar de manera inmediata y que en un momento pues ahora ya tenemos los dos elementos dos soluciones y entonces podemos presentar la solución general a la ecuación diferencial expresada en términos de una combinación lineal de las dos soluciones obtenidas y en este caso a y b son constantes arbitrarias pero y1 y y2 son las soluciones que obtuvimos hasta este momento y de esta manera en este paso concluye el ejercicio para el método de Frobenius con esta ecuación diferencial de segundo orden aquí hacemos la siguiente observación es un caso analítico un caso sencillo en donde obtuvimos en este caso los coeficientes para cada una de las soluciones pero también va a ser importante mencionar que habrá algunos ejercicios en donde pues dependiendo de la tanto de las reglas de recurrencia como de la raíz de la ecuación de índices en algunos casos para una solución pues se van a cancelar por ejemplo los términos pares y en la otra los términos impares y entonces eso también nos está dando información sobre el tipo de comportamiento de la solución pero aquí lo que haremos posteriormente también en otro video es presentar ejercicios más complicados para que ustedes también vean que aunque tengamos un manejo algebraico y simplificación maximizada pues también ya la cuestión de obtener las soluciones y los valores de los coeficientes pues va a ser todavía un trabajo de detalle y como podemos darnos cuenta si por ahí en algún momento tuvimos algún inconveniente pues normalmente cuando llegamos ya a expresiones que no no tienen sentido ya no se pueden identificar digamos esa estructura de trabajo pues entonces será señal de que en algún momento de nuestro desarrollo hubo un cambio de un índice hubo un cambio en un factor un signo invertido y entonces hay que pues yo les haría la recomendación de que inicie otra vez todo porque les llevaría más tiempo revisar y encontrar el detalle que pues comenzar nuevamente y de una manera mucho más cuidadosa y con detalle para que entonces el resultado que ustedes obtengan pues sea el esperado también es importante señalar que en algunos ejercicios se les puede dar la guía es decir que valores que tendrían que obtener y entonces con mucha mayor seguridad pueden comprobar el resultado que estén obteniendo y si es distinto al que se propone en el enunciado del ejercicio pues quiere decir que efectivamente hay un detalle que tendrían que corregir y pues tener el valor el resultado que se espera bien entonces este es el primer ejercicio que presentamos y que también comento nuevamente veremos posteriormente unos más complicados y que también nos vemos y que también nos vemos Gracias.